Hoy hay convocatoria por la libertad de los detenidos y detenidas por la marcha, durante la marcha, por la ley de bases, contra la ley de bases de la semana pasada del miércoles. Ya casi se cumple una semana con mucha gente todavía presa, sin pruebas, que está en penales federales y hoy hay movilización. Lo tenemos en contacto a Marcelo Ramal, que es referente de Política Obrera, del espacio que convoca también a movilizar en esta jornada. Marcelo, te saluda Pablo, en la Patria de las Moscas, en la cadena de Comunicación y Cultura Cruce. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. Hoy convocan, hoy van a estar en la calle nuevamente. Sí, sí, por supuesto. Esta convocatoria va a tener la presencia y el protagonismo de los familiares de quienes están detenidos o procesados. Y bueno, lo que estamos defendiendo es, en primer lugar, la situación de quienes efectivamente hoy no solo están detenidos, sino que están en cárceles federales. Es decir, tratados con la pretensión de dejarlos detenidos eventualmente hasta que se constituya un juicio. Lo cual, digamos, es una enormidad, es casi una condena anticipada, con quienes simplemente fueron objetos de una cacería policial, en su enorme mayoría bastante lejos del propio Congreso, donde tuvo lugar la marcha del día 12. Lo que está en juego en estas detenciones no es simplemente un episodio, está en juego si en la Argentina se va a instalar o no un Estado policial. Sí. Marcelo, es muy delicado usar el término dictadura y hacer comparaciones, porque en la dictadura pasaron cosas que en democracia, bueno, hay otros resortes y otras herramientas para que no sucedan. Por ejemplo, el Estado de Derecho, donde abogados pueden apelar y sabemos el paradero de las personas, pero discursivamente no encontrás una consonancia demasiado preocupante y peligrosa, digo, el discurso de sos terrorista porque salís a marchar, querés hacer un golpe de Estado o sos subversivo o sedicioso, estamos al borde de eso, penado con cárcel, sin juicio previo y sin pruebas, ¿no? Es todo muy similar. Estamos, evidentemente, ante la tentativa de establecer, digamos, un régimen que por decreto, directamente desde el Poder Ejecutivo, ordene la represión interior sin ni siquiera el resguardo judicial. Tengamos en cuenta que, a pesar de que la jueza Cervini de Cubría liberó a 16 de los detenidos, bueno, el fiscal Stornelli, que es el que encabeza esta escalada en la justicia, apeló esa decisión y pide que se los vuelva a encartelar. Es decir, que estamos ante una acción de características implacables que se quiere llevar hasta el final para dejar establecido una especie de escarmiento o de acción represiva ejemplificadora sobre las futuras manifestaciones que tengan lugar. Totalmente. Bueno, con la mirada puesta en la movilización de esta tarde y en la respuesta de la justicia. Charlamos con Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera. Marcelo, sos economista también, tenés expertise en ese tema. Y, bueno, la urgencia del pedido de libertad de los detenidos y detenidas nos sacó un poco del foco de lo que representó la aprobación de la ley de bases con sus modificaciones en el Senado en términos sociales y económicos, ¿no? ¿Cómo ves lo que sigue en la Cámara de Diputados con la posible vuelta al proyecto original que era todavía mucho más amplio de lo que salió del Senado? ¿Qué viene con eso? Sí, es posible que se insista con el proyecto original. En ese caso, barriendo con los acuerdos que el gobierno estableció o formalmente dijo establecer con los senadores. Lo que va a quedar de manifiesto es la miseria política del Congreso. En el siguiente sentido, los que votaron a favor en el Senado sabían muy bien que esto era lo que iba a pasar. Es decir, que se iba a insistir con distintos aspectos del proyecto y fingieron creerle al gobierno. Por eso, digamos, todo este giro político, todo este régimen de guerra contra los trabajadores no es simplemente algo que ejecuta mi ley. Acá tenemos creo que la diferencia fundamental con lo que sería un régimen simplemente de poder personal. y ley gobierna con cómplices. Los cómplices están en el Congreso Nacional, están también en la CGT, están en todos los que fingieron oponerse a la ley Vázquez y vigilosamente fueron pavimentando el camino de su aprobación. Sí, sí, ese sí. Hay un diputado, hay un senador, perdón, con runos, que también fingió oposición presentando un dictamen alternativo y fue el que al sentarse en su banca le dio el quórum, le dio el número 37 al gobierno nacional. Yo creo que mi ley le debería construir un monumento a Martín Lustó. Lo nombraste, lo nombraste, el enigmático estaba bueno, pero bueno, Martín Lustó. Yo iba a tirar también como dato, como pista que es hincha independiente y tirar la metáfora futbolística, Marcelo, de tirar la posición adelantada sabiendo que el línea no la iba a cobrar y que el VAR no iba a llamar para revisar y que después iba a hacer gol en contra, pero la tiraron igual, haciendo ver que estaban defendiendo para el lado correcto. Sí, 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 efectivamente, es decir, un partido de fútbol con cartas marcadas. Totalmente. Y lo que no salga en diputados o lo que salga a disgusto de mi ley, luego va a ser vetado. Lo más importante de esta ley base es la liquidación del derecho laboral. Es la transformación del monotributismo en un régimen laboral permanente, el fin de la indemnización por despido, el fin de las multas laborales, es decir, en un retroceso de 100 años en la condición con la cual un trabajador puede defenderse en la Argentina. Entonces, esto es lo que se está defendiendo con 35 PNs adentro de la prisión, bueno, y con toda esta escalada arbitraria. Marcelo Ramal, referente de Política Obrera en la Patria de las Moscas, bueno, convocando también a acompañar a las familias de los detenidos y detenidas, hoy 16.30 horas en la Plaza de Mayo va a ser la marcha. Marcelo, te agradecemos estos minutos. Bueno, la preocupación por los detenidos y las detenidas y la preocupación por el avance de estas leyes que quedan en segundo plano, en un triunfo discursivo del gobierno, me parece, que te va cambiando, te va corriendo la zanahoria y nos vamos desviando de las cuestiones centrales porque las que nos ponen delante también tienen mucha importancia, como el derecho a la protesta, por ejemplo, que no se pierda ni se vulnere, así que ahí está la situación dada. El acompañamiento esta tarde entonces de Política Obrera a la marcha de las familias en Plaza de Mayo. Marcelo Ramal, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, adiós. Ahí pasó el dirigente de la izquierda, Marcelo Ramal, economista de Política Obrera, bueno, se sumaron a la convocatoria con un comunicado que acaba de emitirse recientemente para pedir por la libertad de los detenidos y las detenidas del pasado miércoles en la marcha contra la ley de bases en Congreso.